Nos dio demasiada lata, vi que hicieron un reto de la toronja De todo, lo que tú quieras, de todo A ver, limbra, limbra, es o no es, tu corazón Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate Nueva Díaz, Chiquitín, nuevo video en el canal Hola amigos, que tal, miren, huichín, Chiquitín, el día de hoy Te la vas a rifar como nunca en Somos Cacahuate Ya lo has hecho, wey, estás acostumbrado a ser ese personaje Que a la gente le gusta demasiado, que es Personaje muy extrañado en el canal Y hoy en día, después de tantos años, va a salir nuevamente Tenemos un video que con Nadine lo estuvimos planeando Y nos dio demasiada lata Sinceramente creo que es de los videos que más ha costado Pero por primera vez vamos a convivir Y van a participar seguidores, eh Seguidoras y seguidores, venga por fin, huichín Así que si este video les gusta mucho Podemos hacer una segunda parte, que no se lo aseguro nada Porque la verdad es muy difícil Pero podríamos hacer, así que lo dejamos con Enamoradas, venga ¡Suscríbete! 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 con usted, yo sé que me extrañaron ahí en casita, pero hoy nuevamente estamos con nuestro público querido, saludos a todo Ecuador, a Honduras, a Perú, a Colombia que siempre nos apoya, gracias, un besote a todas y el caso de hoy es el siguiente, mi hijo es un marihuana y no puede dejar la chela tampoco, señorita, señorita, eso no es, es enamorados es que como siempre llevo el papel de andar ahí sacando a estos chamacos de los anexos y así, vamos a hacer un programa diferente, corrieron a la desgraciada de Penélope Cruz y me trajeron a mí, a la mera mera riata de estos programas, voy a dirigir a varias enamoradas que están buscando su corazoncito, yo sé que cada una de ustedes que ve este programa está soltera o está divorciada, mándenme un DM y yo les consigo el amor porque se las consigo y ojo, les traigo a cuatro candidatos, están hermosos, cada uno tiene algo que los distingue, una profesión, un hobby y también están dispuestos pues a encontrar el amor como siempre, así que primero antes que empecemos un aplauso fuerte a mi tocaya y que nos va a ayudar con los horóscopos, Shio-Oh, así que nos vamos con Shio-Oh, Shio-Oh el experto, está en los horóscopos, amigo, es la que nos va a guiar a las enamoradas, quién le conviene, quién sí, quién no, quién la tiene más grande, quién la tiene más pequeña, todo eso tiene que ver Shio-Oh, ¿sí o no? Claro, por supuesto, señorita, la verdad, como ustedes saben bien el dicho y como dice que está más dicho, ojo de loca, jamás se equivocas. Hoy les voy a platicar realmente quién tiene esa posibilidad con los astros y la astrología, esto es lo primordial en este día, en este día, señorita, la verdad, también, me voy a invitarlo, por favor. Es que estoy emocionado, Shio, estoy emocionado porque el desgraciado del reto, Jorge, me despidió de hace como seis años, no sé cuánto, me despidió desgraciado. Hay que checar todos los horóscopos, hay que checar todos los horóscopos. La pregunta tengo, ¿a qué edad tú encontraste el amor o andas probando de palo en palo? La verdad, yo probé el amor desde muy chica, a los 11 años. ¿11 años? Ay, Shio, yo lo probé a lo siguiente. Ay, pensé que yo estaba... Se vea, la verdad, hoy vamos a ver quién encuentra el amor, así que vámonos a un comercial y volvemos, amigos. Regresamos de los comerciales, ahora llega el momento, el momento que todos están esperando en casa, que les presente a cada una de mis damiselas que van a recorrer este hermoso pasillo y que están buscando el amor. Les voy a presentar a la primera, es comerciante, Tauro, le gusta viajar y tiene 20 años. Ella es Tauro. La siguiente es comerciante, ella es Libra, le gusta ver películas de terror y tiene 29 años. ¡Libra! Ay, amigos, cómo se está poniendo esto, pura chica guapa, eh. Así que les voy a presentar a la siguiente. Ella es maquillista, es Géminis, le gusta ir a la playa y tiene 27 años. Vámonos con la siguiente, amigos. Ella es Capricornio, tiene 21 años y le gusta jugar videojuegos. Interesante, así que vámonos. Esto se está poniendo muy emocionante, eh. Ya vieron, chicas, las que están aquí están pura guapa, eh. Les presento la siguiente chicuela. Ella es Scorpion, tiene 25 años. Trabaja, estudia, perdón, gestión turística y le gusta aprender idiomas, eh. Así que habla un montón ahí. El que la agarre, ¿no? ¡Vámonos! Vámonos con la siguiente preciosura, amigos. Ella es Sagitario, juega fútbol, tiene 24 años y es estilista. ¡Vámonos! Vienen bien perras todas, eh. La verdad es que vienen con todo esta chicuela. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la siguiente. Ella es Pisces. Es médico veterinario, le gusta jugar fútbol y tiene 19 años. Vámonos con Pisces. Bueno, ya quedan pocas, chicas, pero antes vamos a hacer unos comerciales y seguimos presentándolas porque ya me duele la garganta. Me estoy tragando pelo como gato. Volvemos de los comerciales y presentamos a las últimas. Música Volvemos de los comerciales. Bueno, ya quedan pocas chicuelas. Ella es Acuario, es paramédico, le gusta pintar y tiene 20 años. Vamos con Virgo. Ella es enfermera, le gusta ir al gym y tiene 20 años. Música Vámonos con Aries. Estudia ciencia de la comunicación, le gusta leer y tiene 21 años. Música Vamos con la última. Ella es Leo, estudia medicina, tiene 20 años, le gusta tomar fotografía. Ella es Leo. Música 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 Regresamos de los comerciales. Música Ya están todas mis preciosuras acá puestas y dispuestas chicas. Ustedes son las seleccionadas afortunadas. Van a llevarle un yerno a su mamá. Que yo sé que una de las casas de ustedes ya está desesperada que vive en su casa y no se va. Pero hoy se van a ir, hoy se van a ir en su casa porque ya van a tener yerno. Pero antes que comencemos con esto. Pero antes que comencemos con esto, vamos a tomarle en cuenta al rey de los horóscopos, Shio A. La verdad señorita que las veo dedicadas. 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 Música 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 Los chicos que van a conquistar a cada uno de mis participantes El es Sagitario, tiene 26 años, trabaja como programador de sistema y le gusta jugar Minecraft Vámonos con Sagitario ¿Cómo viste la seguridad que manejo Sagitario? Señorita Laura, la verdad el primer chico viene con toda la actitud, en sus ojos vi que sí hay Vámonos ahora con el siguiente participante El es la minicocha, es Capricornio, tiene 25 años, trabaja como carpintero y su pasión es cantar Tres años que está soltero Soltero, no he probado nada, ni una gripa, agarro, señorita Laura No manches, como que está bien encapuchado esa cosa, pero lo veo, eso sí Vámonos con el siguiente chico ¿Qué les parece a los hombres? Scorpio Muy guapos todos, gorditos todos, así como nos gustan Esta chica la veo que realmente se conforma con lo que hay, y eso es bueno, pero no es la autoestima mamita Vámonos con el siguiente chaparrito Está lleno de amor, está desesperado y se va a llevar a una de ustedes, se los aseguro Él es Géminis, tiene 28 años, es editor de videos y su hobby favorito toca en una banda de rock Que es su familia, que名 её sabe huracable no es la cosa ¡Pueba qué es su familia, me gustaría dar el cumplo! Como ves Géminis, esperemos de que encuentre el amor y me gusta el amor, fin de rehearsalo Pueba que encuentre el amor ¡Géminis, esta chica! Jamás se equivoca, ya lo digo por experiencia porque ando con un colombiano muy rico, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Sí, papá, ganó. Ahora, vámonos con el último participante, chicas, ¿están listas? ¡Sí! Listas, listas, estas cachorras vinieron con todos, vámonos con el último. Él es Scorpion, tiene 20 años, trabaja como comerciante y su pasión es ser gamer. No te quieras pasar de, porque te pongo en tu lugar y te meto al anexo. Ellos son los 4 participantes que van a ganarse su confianza, su amor y así que va a estar muy bueno, aquí están los integrantes. Vámonos con unas pequeñas preguntas, Robocop, ¿qué buscas tú en una mujer? La confianza en una mujer y pues dicen que la belleza, el gustar, tiene que ver físicamente. Está muy clavado, papacito, está muy clavado, muy chorero, pero bueno, es la intención, está meto nervioso. Pisis, ¿qué piensas de lo que dijo Robocop Sagitario, de lo que comentó ahorita qué? Ah, pues es que está muy bien, que piense así que le guste. Enredado, si te gusta. Bueno, es el gusto de ella, así le gusta. Doctor Echo, Minicocha, Papito, ¿qué buscas tú en una de estas señoritas? Espero y esté, busco humildad, que sean cariñosas y que sepan besar, profe, la neta. Viene directo, viene directo. A mí me gusta mucho besar, que sepan besar. Vienes algo apasionado, vamos a preguntarle, Capricornio, ¿qué piensas de lo que dijo la Minicocha? No, pues está muy bien, muy guapo él, por cierto. ¿Sí? ¿Y qué piensas de lo que dijo? El aspecto que es muy apasionado. Pues así deberían ser todos hijos. ¿Te gusta la pasión? Sí, me encanta. Eres cachonda, ardiente, fogosa. Como debe de ser, como debe de ser. Eso, bien, mira. Al parecer, se están entendiendo, eso me encanta, eso me encanta. Vámonos con mi chaparrito preferido. Los chaparritos siempre esconden algo muy grande debajo. Carricito, yo sé que también llevas mucho tiempo soltero, me has comentado las cartas que me mandaste por correo, ¿qué buscas tú en una de estas chicuelas damiselas enamoradas? Señorita Laura, lo que yo busco es una mujer que sea cariñosa, sincera, apasionada y que me acompañe en las tocadas de Roque. Oh, mira, Roquerito. Bien, 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 bien. Vamos a preguntarle a Virgo. Virgo, te veo muy emocionada, mamacita. Tan nerviosa, lo sé, porque nunca has visto hombres tan guapos, ni en tu casa, ni en tu escuela, como acá, porque son seleccionados. ¿Qué opinas de lo que dijo Carricito? Está bien, yo puedo ser su acompañante de tocadas. Ah, mira, un aplauso. Vamos a preguntar al último integrante, al pequeño Simpa. Simpa, a ver mi vida, te veo muy serio, muy tenso. Está muy tenso mi compañera. Está muy tenso, no sé qué. Si una de estas chicas te gustó ya o te puso nervioso, ¿qué buscas tú en una compañera, una guía, alguien que te complemente? ¿Qué buscas tú? Pues yo, más que nada, busco amor, comprensión y ternura y alguien que me acompañe todas las noches. Después lo dijo en un borracho, en un meme, pero lo escuché. Y si no me creen, se lo dejo acá. Ahí le dejo el clip. Inventate algo más, papi. Bueno, alguien que me acompañe todas las noches. Para aplaudir sin manos. Estás muy menso, mi hijo. Mi yo-yo se está asando con el sol. Yo-yo. Señorita Laura, estoy como igual en el sol. Vamos a sacar una encuesta ahorita. ¿Quién viste más tontuelo, más inseguro de los cuatro? Le voy a dar un consejo al chicuelo del último. La verdad, no lo veo seguro de sí mismo. Tiene que ser un poco aventado. Tiene que hablar despacio. Que no se le reen la lengua. La verdad, vi al morenito, al chaparrito sí traen. Y también el de la frente ancha. Paloma de los Comerciales. A ver, vamos a hacer unas preguntas a las chicuelas. Vale, ya sabemos lo que piensan los hombres. Ahora quiero ver qué piensan estas hermosas. Vámonos con Géminis. Géminis, ¿qué buscas tú en un hombre? Cariñoso, respetuoso y muy amoroso. Muy amoroso, te gusta, que tapapache. ¡Bravo! A ver, vámonos con Sagitario. Sagitario, te veo muy alegre de que viniste. Siento que ya le echaste el ojo a uno que otro. ¿Qué buscas tú, mamacita, de un hombre? Pues la verdad, yo busco un hombre que me sepa comprender, que me sea fiel, que me mantenga y... Que me mantenga y... Tenga y... Que tenga y... Que tenga y... Que tenga y... Que tenga y... Que... Y pues no más. No, busco otro lado. Ay, mamita, andá a buscar otro lado porque aquí puro lacro te va a encontrar. La manteca está difícil, ¿eh? Porque la verdad están desempleados todos. Pero aquí es el amor. Vámonos a preguntarle... Aries. Aries, ¿qué buscas tú, mamacita linda, en un hombre? Que sea cariñoso. Que sea sincero conmigo porque no me gustan las mentiras. Y que... Aparte, 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 que sea fuegos. Que le guste salir, la verdad. Que le guste explorar, pueblear y todo eso. Ajá. Le gusten las aventuras, acampar. Es una chica de... Le encanta estas cosas. Muy bien. Ahora chicas están listas para el primer concurso que van a participar. En el primer concurso van a poner a prueba sus habilidades. Así que van a pasar dos parejas. Y esto lo vieron en la segunda temporada. Se va a recrear el día de hoy. Concurso de relevos con manzanas. La manzana representa el amor, la pasión. Y hoy lo van a ver representado aquí en el canal. ¡Volvemos en los comentarios! Ahora chicas, ¿les gustan los juegos? ¡Sí! Ahora, ¿y qué tipo de juego les gusta? De todo, lo que tú quieras. Ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, vámonos con el primer concurso. Van a pasar nada más dos mujeres y dos hombres. Así que... Las que van a participar... Las que van a participar es... ¿Libra? ¡Ya! ¡Ya! Vamos a una. ¿Vamos en aquel lado, Libra? ¡Libra! 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 Bueno, ya pasamos a Libra. Ahora yo quiero que tú... ¿Quién tú me recomiendas tu horóscopo adentro? ¿Quién te dice a estas chicuelas que puede hacer este reto? Voy a escoger a alguien que se le ve que realmente tiene ganas de encontrar el amor. La verdad, los chicos están muy guapos. Ya lo fijé. Si ninguna los quiere, se vienen a mi mesa y pues... ¿Qué? ¿Pero qué pasa la frente de Sagitario? ¡Sagitario! ¡Sagitario! Ya está Sagitario y Libra. Ahora me toca escoger a un chicuelo, el primero que se va a ir con Libra. Para mí que su buena vibra me contagió y me gustó y lo veo seguro, va a pasar Sagitario. ¡Robocop! ¡Venga! Libra va a ser tu equipo. Libra va a ser tu equipo. ¡Ay, mira! Es que ando caliente, ando aliento. Y el equipo de Sagitario del otro lado de las chicuelas va a ser... ¡El Pequeño Carrizo! ¡Mata mil harinero! 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 Les explico, la primera dinámica. Esto, en la segunda temporada de Somos Cacopate, porque no me perdí a ningún video, vi que hicieron un reto de la toronja. A ver, Kevin, ven. Vamos a practicar. No te vayas a emocionar ni me vayas a besar porque a ti te tumban los dientes, ¿bien? Mi colombiano me está viendo. Aquí hay tres manzanas. Cuando cuente tres, agarran una manzana, de donde están se vienen los dos. Agarramos la manzana, la ponemos de boquita. No se vale meter las manos. Si meten las manos y caen, van acá. Vamos, a ver, hagamos, simulemos. Y se caen, vuelven a regresar. Tienen que llevar la manzana en la boca y, posteriormente, encestarla en la cubeta. Tienen que hacer tres veces esto. El primer equipo que lo haga es el ganador y se lleva un beso de piquito. Y, posteriormente, el equipo perdedor llevará una rica cachetada. Así que, ¿están listos, Sagitario? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ok! ¡Vamos a comenzar el concurso, chicas! Voy a agarrar la manzana, te la voy a prensar en la boca y no te la voy a salvar. Sí, papacito, como tú quieras. Y nos vamos a jalear hasta allá. A tú nada más. Dime, brinca. Este es algo muy rico. Ya, brincamos. Porque, bueno, papacito. Sí, sí, mi amor. Como tú digas. Te voy a comer. Vámonos. Mira, mi amor. Necesitamos ganar porque quiero probar estos ricos lágrimas. Así que, vamos a echarle las ganas y con todo. ¡Sal! ¡Oh, Dios mío! Bueno, estamos a punto de comenzar el concurso, chicas. Favoritos. ¿Quién es tu favorito de esa pareja? Carrizo. Carrizo. Libra. Robocop. Carrizo, Carrizo. 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 Robocop. Al parecer, la mayor parte está con Carrizo. Él es el bicampeón de la segunda temporada junto con Winwitcho, mi sobrino hermoso. Son los campeones de la segunda temporada. Hoy va a demostrar si puede hacer este circuito Robocop. Lo hizo muy bien. Pero Carrizo, acuérdense que es el bicampeón. Tres. Bueno, estamos a punto de comenzar este concurso. ¿Listos Libra? ¿Listos? ¡Aquilaros! ¿Listos? A la cuenta de tres. Esto comienza en tres. Dos. Uno. ¡Comenzamos! ¡Venga! 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 ¡Ya perdimos! ¡No! ¡Qué reñido estuvo esto! Por eso es el bicampeón de Somos Cacahuates. Un aplauso para Sagitario. ¡No las pelaron! Son los primeros ganadores del concurso. Vámonos con el castigo. El castigo. Usted es experta cacheteando, hombre. Porque en cuantos no le faltan al respeto. Va a llevar una rica cachetada. Sin piedad tía de él, usted es su rica cachetada. A la cuenta de tres. Tres. Dos. Uno. ¡Ay, tía! Bueno, ya. A ver, Sagitario. Libra me quedó mal. Esas cachetadas. ¿Tú crees que se vale cuando...? ¡No! ¿Yo qué hace? ¡Mira! Dale su premio a Carrizito al bicampeón de Somos Cacahuates. A la cuenta de tres. Tres. Dos. Uno. ¿Tú crees que te llegaron? ¡No! 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 Bien, 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 bien. Vayan viendo, Sagitario. Bien. Bien, paso a tu lugar, mi vida. Ahora vámonos con Chío. ¡Ay, no, amiga! La verdad está muy caliente este, amor. Está muy caliente. La verdad que yo también me estoy ardiendo. Me estoy ardiendo bastante. La verdad estoy ardiendo porque... ¡No! La boca de la mierda, el colombiano, el colombiano ¿Cómo viste a Sagitario, Juan? Sagitario va con todo, va con todo Trae corazón de guerrera, igual que el bicampeón La verdad, anda babosa la Peppa Pig Sí, 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 ya Anda ardiente, anda babosa la verdad Me falló el equipo de Robocop Robocop te digo, la muchacha muy linda Tiene clase, es lo que me gusta Porque otra desgraciada se lo hubiera cacheteado fuerte Pero tiene clase mi tía Corán Mi gallo Sagitario Sagitario, voy con ella Mi gallo Estoy muy, muy emocionada chicos Porque ya hubo el primer pico Ya hubo el primer pico Ya hubo el primer pico Y ahora vamonos con un Chío O nuevamente Porque no puedo estar sin ella, la verdad Vamos a hacer unas pequeñas preguntas ¿Quién no recuerda su primera cita? Aparte de eso, vamos a hacer una pregunta a las chicas A ver chicas, cuando ustedes tienen una cita con un desconocido Que le digan por Facebook y lo conocen y lo ven por primera vez ¿Qué es que ustedes les intuye a que es primera y última vez que ya no salen con él? A ver Gemini, si tú salgas con alguien o te ha pasado de que sales con un chico y dices No, es primera y última vez que salgo contigo en tu mente Obviamente no se lo dices ¿Por qué razón? Que le huelan las patas Que le huelan las patas O sea, ya se fueron acostados a la primera cita A mi vida Gemini viene con todo O sea, a la primera cita se fueron acostados, le huelan las patas Gemini En el mundo astral y yo soy maestra de la astrología Se ve que tú eres ardiente Te voy a invitar a que saques una tarjeta, por favor Para ver realmente qué es lo que depara tu suerte Tres de bastos Hubieron tres garrotes en su vida Claramente dice acá que ella los quiso amarrar a los tres Pero la verdad salió que ellos le hicieron el amarre Así que mi Gemini es una persona muy fogosa, ardiente Que le gusta mucho Entonces por eso fue tu respuesta de que le huelan las patas Porque a la primera hubo garrote, hubo pasión La misma pregunta va para Carito ¿Qué es lo que pasa en esa cita que es primera y última vez? Que no vuelves a ver ese tipo que dice No, jamás te vuelvo a ver Que le huela la boca Que le huela la boca, es lo importante Chicos, que tengan, se va a ver Guido, ¿qué puede decir eso? Ay, bueno, acuario Una chica muy inteligente Muy centrada para médica Le gustan los doctores Vamos a ver qué te depara la suerte, nena Tres de copas Claramente se van a dar cuenta acá Una pregunta más para la chica y vamos con los chicos Esto se está poniendo muy bien Vámonos con la última pregunta A ver, vámonos con Tauro Tauro, mi vida ¿Qué pasa tú cuando tú, o sea, el chico te volvía loco por mensajes en Facebook Pero lo viste en persona por primera vez y dices Mi vida, es primera y última vez que te vuelvo a ver Jamás en mi vida me vas a volver A ver, ¿por qué razón? Porque uno lo ve igual que en la foto Ay, o sea, que tú usó los filtros y eso ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado, pero si me pasa Eso, lo vas a aplicar, ay, bueno Tauro, el sol hoy salió a tu favor, Tauro Eres una chica trabajadora Muy segura de ti misma Pero vamos a ver qué te depara la suerte, mamita Ay 12 de bastos, amigos Claramente se ve aquí que le gustan mayores con garrote grande 12 de bastos Busca una persona mayor Busca un subardadí, la verdad Y por eso es que si no se ve real en la foto Pues la verdad, busca a alguien que le genere, que le dé dinero Lo siento, mamita Yo es puro necesitado Ahora vamos con los chicos Con los chicos A ver, pequeño simpa ¿Qué te ha pasado? Tú que estás joven Que te citas con cada chica en Facebook a cada rato ¿Qué es lo que pasa en una de esas citas que tú dices Primera y última vez que te vuelvo a ver? Aparentan algo en una foto y en persona son otra cosa ¿Por personalidad o por la foto? Por la foto Por la foto, o sea que si tú eres superficial por lo que veo Más o menos dice Ay, bueno Es que hoy en día muchas chicas abusan del filtro, eso sí La que es guapa es guapa La que es perra es perra, eh Vámonos con Robocon, mi vida ¿Te ha pasado? Yo sé que sí Una primera y última cita ¿Qué ha pasado? ¿Por qué jamás vuelves a ver a esa perrita? Porque le apesta la axila Señorita Laura ¿A poco te ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso ha pasado en las citas La verdad yo concuerdo que si le huele mal la boca Yo es primera vez y última vez que te veo Porque no soportaría eso Un beso que a alguien le huele la boca Ahora vámonos con el segundo concurso, chicas Vámonos con el siguiente concurso Igual va a haber un castigo y un premio O sea que el premio es un besito si gana Así que los participantes que van a hacer el día de hoy es Le he visto realmente que tiene ganas Que tiene esa inquietud, ese ímpetu El morenito color carbón que pase A ver Y el siguiente obviamente Por ende es el pequeño Simpa Ahora los participantes que yo voy a hacer los equipos Y el otro lo va a hacer Gio O Voy a pasar y nada más y menos Porque ya la veo que ya quiere dar besito Ya quiere un arrimoncito Es escorpión Vamos a hacer escorpión Vas a ir con Simpa, mi vida Vas a ir con Simpa Y Gio O se encarga de la otra Gio O Vamos a ver Aquí la antrología me está marcando La suerte sí Es la que le gustan tres Gemenis Venga Bueno ya tenemos a las participantes Y ojo El concurso consta así Vamos a agarrar Ellas van a tener cuatro globos por participante Agarramos un globito Y vamos corriendo Los tenemos aquí Y tenemos que explotarlo Volver a regresar Y tomar el siguiente globo La que explote los primeros cuatro globos Ya saben llevarán un besito El equipo que pierda Una rica cachetada Así que hagan sus apuestas ahí en casa Favoritos Favoritos Simpa Simpa Favorito Simpa Simpa Favorito La minicocha Simpa Simpa Todos están con Simpa Así que están listos chicas Venga Venga Vámonos A la cuenta de tres Va a comenzar este concurso Así que comiencen Tres Dos Uno Comenzamos Con cuidado Con cuidado Vámonos 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 Perdió el equipo de la minicocha Y por ende el equipo ganador es el tiempo Un aplauso Imagínate que este irrespetuoso, degenerado, cochino Ibas tú al centro caminando tranquila Y te dio una nalgada Se le antojó ese jamón rico Así que dale una rica cachetada ¿Vale? A la cuenta de tres Tres, dos, uno Ahora viene lo bueno El segundo besito de uno de Anita Ya viene lo más interesante Un rico besito A la cuenta de tres tú le tienes que dar un besito En tres, dos, uno Beso Está bien Ahora vámonos con Gio O nuevamente ¿Cómo viste al equipo del Simpa? Ganaron pero la verdad no vi eso La verdad creo que esas parejas no congeniaron bien Pero esperamos que se encuentren Y la minicocha La minicocha le faltó fuerza Si no agarran el amor hoy chicos Ese chaparrito como que me queda viendo Se ve bonito la verdad Esto para ti mi padre hermoso Mira si no agarro nada aquí Nos vamos a poner unas micheladas afuera Ve bonito el chico la verdad Me voy a sentar Se ve que tiene la mecha corta Pero es una bomba Mis chicos le van a demostrar a estas chicas Que tienen talento El día de hoy Voy a pasar No a todos Pero voy a elegir a quienes Van a demostrar su talento Y puede ser que eso las conquiste Así que el primero que va a participar Que es bueno bailando Sensual y rico Es Robocop Volvemos a los comerciales Se viene el talento de mis chicos La verdad estoy viendo quien realmente Quien puede ser ardiente Pero déjame leerle la carta Estran Ok Es lo ultimo la verdad Voy a elegir a la persona que va a pasar a concurso Que va a elegir Y es Capricornio Vamos a ver 7 de espada A ver cual fue 8 de espadas Le gusta la espada Pero que no Le mida 8 Vas a pasar al frente Siéntate mi vida Relájate Que esto No es de todos los días Te va a bailar Mi hermoso Robocop Disfrútalo Puedes tocar si quieres Así que esto comienza En 3 2 1 Robocop Haz la tuya mi vida ¡Gracias! 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 ¿Te gustó mi vida? ¡Lo disfrutaste! ¡Lo deliciosa! ¡Te prendió toda! Ahora viene un talento y es cantante, él es la Minicocha La verdad veo la candidata es Pisis ¡Pisis! ¡Adelante Pisis! La Minicocha le va a cantar una bonita canción, así que Minicocha es tuyo el escenario Si yo fuera ladrón ¡Dado! Me robaría ¡Mierda! ¡Sas a lo vayan sin caírse! Me robaría mi cuerpo ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Aaay! ¡Ayuda, Laura! ¡Ayúdame! Gio os hace de ahí mi vida, venga, me emociono Ahora sí, a cazar el amor, directo, directo Directamente, la verdad, esto me dejó muy apasionada, muy emocionada Y yo creo que sí, 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 la verdad, van a encontrar el amor El chaparrito me gustó, si no te eliges mi amor, ya está Ahora vámonos con la recta final, a hacer corazón de Gio Hicimos una buena chamba Yo creo que hicimos un buen trabajo, señor Ahora vamos a ver quién de estos lacras, lacayos Pescan algo mi vida Así que, véganse y crucen miradita, vamos a ver si algo pescaron Así que ya se viene el emocionante, pero primero los comerciales Volvemos a los comerciales Y vamos, un último consejo a los chicos, a las chicas también La verdad, chicos, échenle muchas ganas Ya se visualizaron, la verdad Ya dijeron lo que buscaban ellas, ustedes no tienen nada Pero no pierden la esperanza, ¿sale? Un consejo a las chicas Chicas, vengan con todo, acuérdense que ustedes no deben ser seguras de sí mismas, del hombre La verdad, si ya se fijaron quién es, la verdad se los recomiendo Es hora, mi vida, de que yo elija, quién va a ser la primera que va a pasar al frente y escoger su corazón Ya los vieron a los cuatro, ya rompieron el hielo, ya hubo concurso, ya hubo uno que otro besito Ahora se viene lo interesante Y la primera que va a pasar ¡Volvemos a los comerciales! Viene lo bueno Chicos, ¿están listos? ¡Déjenos listos! Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Ha llegado el momento de elegir corazones De enamorarte y de dejar llevar esta rica pasión que tenemos dentro de las mujeres La primera que va a pasar es... Esto, mi vida ¿Te gustó estar aquí en el programa? ¿Lo disfrutaste? Ok, bueno, hubo miraditas ahí Uno de estos cuatro lacras ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Para ti se te hace interesante? ¿Está o no está tu corazón aquí? Está aquí ¡Está aquí! ¿Qué está el corazón en uno de estos cuatro lacrillas? Así que, Arias, ¿me puedes decir quién de estos cuatro es tu corazón? Carrizo ¡Carrizo! Carrizo Carrizo Carrizo, tómense de la mano, por favor Carrizo, ha llegado muy lejos Mi campeón en Somos Cacahuate junto con mi sobrino hermoso, Winguicho Él no pudo participar en mi vida, pero para la otra vas a ver Vas a ver, ¿cómo se lo va a llevar todo esto? Aries, ¿quédense viendo fijamente a los ojos? ¡No se vea, hombre! ¿Fijamente a los ojos? Carrizo ¿Es Arias? ¿Es o no es tu corazón? ¿Mi cabecita de hongo? Claro que sí No hay niña, niña, no hay niña 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 o no? ¿Qué hubo de eso? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, el chaparrito se nos cuide a la pelota! ¡Me lo ganó esa pendeja! Es que tú también pendejas. ¡Me lo ganó el reto! ¡Pendeja! ¡Se lo llevó a Aries! Me había dicho que nos dé mecha corta, sí, sí, sí. ¿Tienes suerte? Bueno, vámonos con el siguiente, ¿vale? Sí. Con el siguiente. ¡Un aplauso para Aries! ¡Ahí está! Que nada está seguro aquí. Ojo que existe robar. Falta robar. Si a alguien le gusta carrizo, no tengan pena, no tengan vergüenza. ¡Róbenselo, Aries! Aquí nada es justo. Así que la siguiente que va a participar va a ser mi hermosa tía Corán, Libra. ¡Libra! Acá, uno de estos tres lacrillas. Se te hizo simpático, te gustó. O solo lo quieres tranquilizar por una noche de pasión, para desquitarte. Se vale mi vida. Para eso veniste para acá. Porque me habías contado que ya habías tenido muchos problemas con tu ex marido. Pero uno de estos tres lacras fue de tu gusto. ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? Sí. Para un rato. ¡Ah! De estos tres lacras, ¿quién te gustó? La minicocha. Bueno, mi nicocha. Bueno, le voy a dar la rosa. Ah, sí, sí, me lo merece. Bien. Bueno, tómense de la mano, mi vida. Ahora les pido de favor que se vean a los ojos un rato. Ahora me digas, mi nicocha, ¿es o no es tu corazón la tía Corán? Es mi corazón. Sabía que iba a haber espadazos el día de hoy. El día de hoy. Ay, qué fuerte. Te van a dar con todo. Ya me preocupa porque tengo muchas chicas y tengo a dos chicos nada más. Pues yo creo que los dos chicos sí, sí pueden encontrar su corazón. Pueden, pueden, pueden encontrar. Ok, bueno, vámonos con la siguiente integrante. Chicas, tienen que ponerse busa, me quedan dos, pero ya saben que pueden robar. Diciosa, pásale. ¿Te la pasaste bien en el programa? Sí. ¿Lo disfrutaste? Bastante. ¿Lo gozaste? Bastante. Ok. ¿Cómo es tu prospecto de hombre, mi vida? ¿Cómo te gustan a ti? Que sean trabajadores, que sean honrados. Destro dos lacras que me quedan acá sentados. O puedes robar. Acá rizo. Puedes robar también mi cocha. ¿Hay uno que te llamó la atención? No. No. Cuídate mucho. Y pues, pásale. Ya, 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 ya. No encontró su corazón aquí. Es aceptable. Pero antes de eso, comerciales. ¡Comerciales! 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 Me quedan ocho chicas y dos varoncitos. Ya se me fueron dos, pero ojalá que consigan. Yo les veo, sí, les veo ganas a los chicos, pero pobrecitos, la verdad. No están muy agraciados que digamos, pero a lo mejor se les habla en el corazón con una de las ocho chicas. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente va a ser Capricornio. Capricornio, mi vida. ¿Cómo te la pasaste hoy en el programa? Súper bien. Súper bien. ¿Valió la pena asistir? Valió la pena completamente. Eso, mi vida. Dime primero si está o no está tu corazón. Sí, sí está. ¿Está aquí tu corazón en estos dos? ¿O quieres robar? Quiero robar. Quieren robar, mi vida, a ver. ¿A quién de esos dos que están sentados ahí, a quién quieren robar? A la minicocha. ¡La minicocha! ¿Se lo quieren robar? Yo solo lo quería por un rato. Hombre, mi tobra. Bueno, bueno, pero siéntate, nada, vamos a ver, ¿qué dice la minicocha? Minicocha, ya besaste como que hiciste el día de hoy. Estás con todo porque ya dos chicas te van escogiendo. ¿Es o no es tu corazón o quieres quedarte con Libra? La neta, las dos están bien guapas. Capricornio, eres tú, mi corazón. Me sorprende la minicocha. Yo, nadie nos agarra. Nadie, ni siquiera funcionó el baile. Yo. Mira, te voy a decir una cosa. Tienes que poner más la cara, más tu frente en alto. ¿Pero qué es la frente? Por eso, para que brille, para que se note. Vámonos con la siguiente. Vámonos con Pisis. Pisis, bienvenido. ¿Cómo te la pasaste en el día de hoy con nosotros? Muy bien. Muy bien, ¿te gustó estar aquí con nosotros? Robocop o Simpa, que están aquí en puestos que somos, que están en torquedos. O si quieres robar de aquel lado, la minicocha o carrizo. Primero que me digas si encontraste sí o no tu corazón en el programa. Sí. ¿Sí? Ah, hemos hecho un buen trabajo, señorita. Lo hemos hecho un buen trabajo, lo sé. Ya, puta, casi te ves. Ay, bueno. Lo bueno que este video va a ser, este video es editado. Está hecho por mi editor hermoso chaparrito, ¿no? Que a ver si voy a editar porque hoy se va a perder. Lo conozco. Bueno, quiero que me digas, ya me dijiste que sí está tu corazón. Si quieres a Robocop o al Simpa o mi vida, quieres robar allá a la minicocha, minicocha o carrizo. ¿A quién quieres, mi vida? A... ¿A quién? ¿Robocop? Ya, 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 ya. Tómense de la mano, mi vida. Obvio nada tienes seguro acá porque la decisión lo tiene Robocop. Quiero que se vean primeramente fijamente a los ojos y me digas, ¿es sí o no Pisis? ¿Tu corazón? ¿Esta rosa es para una bella dama? Sí, es. Ay no, siento un poco de pena por el pequeño Simpa. Pero mi vida, está bien, chiquito hermoso. Mi vida, nada estaba perdido. Me queda una, dos, tres, seis mujeres. Seis, papi, chulo. No creo que ninguna de estas desgraciadas te escoja. Ya sería mucho. Yo creo que una de ellas sí necesita un poquito de calorcito, de apapacho. Uy, este flaquito, los flaquitos son gorreos. Vámonos con la siguiente participante. Puede elegir Acuario. 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 ¿Cómo te la pasaste en el programa? Muy bien. ¿Bien, bien? Sí, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho estar aquí? ¿Te encantaría estar nuevamente en algún futuro? Sí. Mi vida, Karo, ya estamos en la recta final, chiquitita, hermosa. Me queda uno nada más, mi vida. Uno. Es el pequeño Simpa, miren. Es un poco tímido, pero los chicos tímidos tienen algo profundo por dentro. O igual, ya sabes que puede robar a unos desgraciados. Al cariño, a la minicocha, a la roja. Mi vida, primero quiero que me digas cómo es tu hombre perfecto. Pues que sea caballeroso, cariñoso, fiel. Trabajador. Quiero que me digas si está aquí, sí o no. ¿Tu corazón? No está aquí. Un gusto conocerte, mi vida. Ya será para la otra, así que vamos, ya va fuera. Yo creo que Simpa tiene la oportunidad de elegir quién sí y quién no. Las chicas que quedan se ven muy atrevidas, le están echando el ojo. Pues esperemos que no pase nada y que él se vaya con un corazón bueno, realmente. Con un amor. Un corazón. Vámonos con Virgo, mi hermosa Virgo. Vente, mi vida. ¿Cómo te la pasaste el día de hoy acá en el programa? Bien divertido. Tengo mucho payaso aquí que te divertiste tanto. Virgo, me queda el pequeño Simpa. Ojo, puedes robar a Carricito. Puedes robar a la minicocha o puedes robar a rojo, ¿sale? Virgo, quiero que me digas si está acá sí o no. ¿Tu corazón? No quiero nada. Bien. ¿No está tu corazón acá? No, no está mi corazón. No, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vámonos con Géminis. Géminis, hermosa Géminis. Mi vida, ¿cómo te gustan a ti los hombres? Que sea caballeroso, respetuoso, fiel. ¿Está sí o no tu corazón en el programa? No. ¿No está? No está su corazón tampoco. Ya me está. Estoy preocupada. Estoy preocupada. Es un pudre. Ya queda de tris nada más. Este está muy salado. Yo creo que degustan con espada también. Este es mejor. Yo creo. Pero le voy a dar el amuleto de la suerte que me regaló mi abuelo. Vámonos con las últimas tres que me quedan. Vamos a ir con Scorpio, la hermosa Scorpio. ¿Cómo te la pasaste en el programa el día de hoy? ¿Te gustó estar aquí? ¿Tu experiencia? Me gustó, me divertí mucho y claro que nos echamos un taco de jocodras. ¡Eso! Mira, me queda el pequeño Simba, mi vida. El pequeño Simba. El robo está ahí. Téntate una desgraciada, una descarada en frente de ellos. Llévatelo si te gusta. Pero primero quiero que me digas si está aquí, sí o no tu corazón. Sí está aquí. ¿Quieres al pequeño Simba o quieres robar? Quiero robar. De los tres que están allá, Carrizo, la minicocha o Robocop. ¿Quién de esos tres eliges? Robocop. Robocop. Robocop, tómense de las manos, por favor. Fíjense viendo los ojos. Un atroz. Robocop. Quiero que me digas si Scorpio es o no es tu corazón. ¿Sabes arreglar fierro? No. Me rompió el corazón. No puedo. No. No. Quieres ser bueno. De lo que perdiste. Me quedan ustedes dos. Ya solo me queda uno, pero ya saben que pueden robar. La siguiente que va a pasar conmigo es Sagitario. Sagitario, fuiste una guerrera concursando. Demostraste actitud, sensualidad y te llevaste unos picos del pequeño Carrizo. Ya probó tus labios del Carrizo y puede que los previas nuevamente. Hay una espina y mira cómo te quedas viéndola. Tenemos al pequeño Simba. ¿Qué está? Ya está triste. Ya está deprimido. Primero quiero que me digas acá si está tu corazón. ¿Sí o no? Sí. ¿Está aquí tu corazón o prefieres robar? Prefiero robar. Ay, me saliste desgraciado. Despreciaste a mi pequeño y horroroso Simba. Ahora quiero que me digas el nombre. El afortunado. Es la pequeña cocha. Mira, a ver, tiene unos ojos muy hermosos. Es guay. Grandota. Grandota. Muy guapa, divertida, simpática. O sea, lo que un hombre busca, ¿no? Quiero que se vean fijamente a los ojos. No, profe, no hay necesidad. Ya no puedo con este programa, la verdad. Ese moreno pisa parejo. Tres veces le eligieron a la minicocha. Me queda nada más una participante. Hazle algo especial a pinche Simba. ¿Por qué no me agarra? ¡Nada del mierda! Espera, me voy a llamar a los centros de la astrología. Vamos a hacerle algo al niño. Tranquilo, relájate, papá. Yo ya hice su trabajo. Y déjenme decirle que es una experta en lo que hace. Ya no le queda de otra. Ya si esto no sirve ya, la verdad que yo. Me voy contenta porque hay tres parejitas que dicen hubo robo, hubo beso, hubo de todo. Y me voy con la última. Mi vida. Con Leo. ¿Cómo te la pasaste mi vida en este programa? Bien, me gustó. ¿Te gustó? Qué bueno que te gustó estar con nosotros. ¿Y quieres robar? Roba mi vida, no te coyes por nadie. Te vale todo. Si te gusta, pruébalo, arriéjate. Quiero primero que me digas si está sí o no tu corazón aquí. Sí, aquí está. Quiero que veas. ¿De aquí el lado? Desgraciado. ¿Quieres robar o quieres elegir? Al salado del Simpa. Me quedo con Simpa. 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 ¿Qué es? Ay, mi amor. No, 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 no falla. Tómense de las manos. De las manos. Simpa. Bueno, primero mi vida. Tienes muchas pendejadas y no las estás pendejadas. Serías estúpido, hijo, la verdad, porque toda tu familia está también en la tele ahorita y no agarras esto, ya. Es Leo. ¿Tu corazón? Sí. Ay, amigos. Ay, Dios. Ay, Dios. Se cayó. Se cayó, Dios. Un fuerte aplauso para las parejitas que participaron en el día de hoy. Me siento feliz porque se hicieron cuatro parejas. Ay, Dios. Gracias, mi vida. Así que así hemos llegado al final de este bonito programa. Así que si te gustó, ya sabes que no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que luego estamos subiendo. Aquí estamos los que comparten. Gio, si al público le gusta este programa y quisiera una segunda parte, que te lo diga. Que lo dejen ahí en los comentarios y mucho like. Si Jesucristo reunió multitudes con Dimash, yo que no puedo reunirnos. No estaría. Así que amigos, yo soy la señorita Laura y esto es Enamorada. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!